¡Juan Quesada, el Charro de Oro! Lo más original que trae esta noche es el sac. Se necesita tener un estilo propio. Bueno, Pepe, he trabajado bastante para hoy en Cuartos de Final demostrarte que mi sello lo tengo. Ya no existen los poemas para conquistarse. Ahora se manda un solo mes. Ya nadie entrega chocolates. Pero me niego a renovarme mi manera. Pero confieso que quisiera amarte a la antigua, entregarte mi vida. Llenarte de rosas, cantarte canciones, darte caricias. Amar como antes. Amarte a la antigua. Muchas gracias. Así como para que te pongas de pie, de pie. Sé que mucha gente lo agradece, pero no es para tanto. No, no. Le quedó muy bonito. Le quedó muy bonito, ¿verdad? He visto muchas cosas, no me sorprendí. Es la cuestión. Pues a mí me parece un joven de solo 19 años de edad que estando en la búsqueda ya tiene su propia personalidad. Se ve que trabajas mucho. Te lo agradezco mucho. En ser un artista, mi amor. Gracias. Y era a los 19 años que me veo en tijo cuando te oigo cantar. Cuando yo tenía tu edad me veo. El porte, la voz. El señor está asustado de decir, ¿a poco así me voy a poner yo? Nada más que no quiero, cuando esté más grande, no quiero estar así. Claro. Usted se ve en mí cuando era joven. Mi vida. Yo no quiero verme como usted cuando esté grande. Entonces, lo asustó Cheto, lo acabó de hacer. Hacer ejercicio. Te voy a decir una cosa. No sé. No es que quieras. Te vas a ver como yo, quieras o no. Tomaré ese consejo, Don Cheto. Tomaré ese consejo. Me encantó lo que hiciste. Para mí fue la mejor de esta noche. ¡Bravo! ¿Y por qué no se puso de pie? Me fregué la rodilla. A mí me gustó más la colocación que hiciste la vez pasada y cómo embona tu voz con el mariachi que con la banda. A mí. Y a lo mejor a ti también, no sé. Claro. Somos bipolares aquí. Sí, pues, me gusta lo regional mexicano, pero me identifico más con el mariachi, obviamente, por mis raíces humildes de rancho, orgullosamente.